En el 2003 salió uno de los juegos más polémicos de esos tiempos, el Manja. Desarrollado por Rockstar North fue un juego el cual se metió en problemas con Rockstar por ligarse con un asesinato real. Más bien por la historia de manejar a un criminal psicópata que va matando a casi cualquier persona de las maneras más brutales que te imagines. Así que me decidí probarlo para sacar mi propia conclusión y opinión de qué tan censurado sería hoy en día. Y obviamente corroborra si es un buen o mal juego. Así que vamos allá. Bueno, ya la intro esta returbia. Quiero escapear esta cinemática a la intro, me da paja. Pero cuando la escapeo medio que se me traba el juego. A ver. Yo sabía que iba a pasar esto. La p***. Ahí está, ahí lo arreglé. Lo que tuve que hacer fue apretar X. Spamear hasta que salte de la intro. Lo más rápido posible. Bueno, vamos a... Creo que se puede poner en español. Bueno, dificultad. Muñequita. He venido a ponerle la falda a todos ustedes. A saco. Bien gallego. El brillo se los dudo porque no ve un rebrendo soletín. Deberías apagar las luces, correr las cortinas, cerrar la puerta y prepararte para matar. Y yo tengo una luz prendida así que soy re cagón. A mí se me hace que eres marica. James Earl Cash, found guilty and sentenced to death, has been on death row for the past three years and was executed last night. Hey, tough guy, wake up. You're not dead. You're getting the second chance. You're gonna throw the dice. As far as the world is concerned, you're dying back in the chamber. Go on. That's better. And that's the way you're gonna want it because I'm your only way out of here. Uff, está re loquito este. Bueno, básicamente me dieron por muerto y en realidad no morí. Sigo vivo. These streets are being patrolled by Gags, the scum, just like you. And then he had to hunt you down and cut you up. Bueno. I'll try to direct you as best I can, but other than that, you're on your own. It's up to you. Okay, are you ready? Camera, action. ¿Cómo he preparado cámara acción? Que empiece el juego. Y el chabón me quiere sacar de acá. Alguien me está hablando por el auricular este raro. Por lo que tengo entendido más o menos de los juegos es que ese es un loquito que va matando. Pero no porque quiere. Sino como que el chabón que me está hablando creo que está como filmando un tipo de película. Que tienen un nombre este tipo de películas. Y yo tengo que matar una película. Una película en la que las muertes pasan en serio. En vivo y en direct. Y no estoy encontrando a los boluditos. Ah, acá. Hola, amigo. Hola, bolsí. Tengo que esperar. Y en rojo creo que... Sí, es un ataque más brutal. Ah, le doy unos cortitos bien en los dientes. Para ser nuestro protagonista. Ah, una audición. Tranqui. Tranqui la audición. ¿Cómo te fue una audición? No, arrepentí a piñas a un chabón. Tengo que ser sigilos. Acorda. Bueno, las sombras me escondo. Soy la sombra. Todavía te veo. Así que me voy a esconder. Uh, tengo que esperar como un pelele a que pase. One little, two little, three little indian. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿Qué? ¿Un paliente? No, 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 la chiste, la chiste. Te gire. Paz. Paz y amor. No, me salió la ejecución, la puta madre. Me reventó a piña. No, no me ves, pedazo de estúpido. Encima también sos pelado. Preparate porque la vas a pasar mal. Uh, pelea a puño. Vení, vení, cagón. Yo corro, 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 corro. No, 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 no. ¿Cómo vengo a fallar en el tutorial, la puta madre? Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. ¿Dónde estás? Uh, estoy de cara a piña. Uh, le pate a los huevos, boludo. Bueno, casi me muero en el tutorial. Jugador excelente. ¿Qué? Un Power Ranger es este. Uh, pará, me acabo de curar, boludo. Toma, come, come piña. Uh, yo comí. ¿Te dolió? Esto te va a dar una, mira. Uy, me quedé corto. Ahora, toma. Toma, patele los huevos. Ahí está. Jejeje. Es más divertido de lo que pensé el juego. Bueno, me tendría que volver a curar. Ah, con los gatillos me muevo así, lateralmente. Voy de lado, al lado, cada uno en el cuadrado. ¿Por qué no me lo explica eso en el tutorial de la puta que te parió? What the fuck? ¿Qué sos vos? Oh, yo quería hacer una eliminación sigilosa. No. Me reventó, boludo. Es una fallida y la película se terminó acá. Chao. Da la like y suscríbete. Terminamos la película y... Eh, pará, no puede ser que haya fallado en el tutorial. Ahora tiene que bajar un pelotudo de ahí. Uy, ya se me está dando vuelta. Ahora mejor que lo haga. Es un poquito gore, eh. Ya le estoy agarrando la mano, ¿viste? Básicamente los tengo que hacer mierda. Vamos, tengo que matar rápido, si no me van a hacer cagar. Literalmente. ¿Y dónde están? Pero la puta madre, no. No, tengo una suerte, boludo. No lo vi, boludo. Yo, los juegos de sigilo no se me dan bien. ¿En serio? ¿Cómo me vio? No, no, me están arrinconando. Me van a romper el pulpo. Ayer dos veces en el tutorial. No, otra vez desde acá. La puta madre. Nada, 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 nada. No he pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames. Bueno, escuché ya. Este pelo, este corneta me vio. ¿Duke? ¿Para qué corrí? Soy un desesperado de mierda. Corre, 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 corre. Toma, toma. Ay, qué miedo, yo me voy. No, se lo insertó bien en la cabeza. Ah, me cubro con este botón. ¿Por qué me decís que con el triángulo me cubro en las paredes? Ah, está en la entrada. No, 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 una piña me sienta. Uf, me cagué todo encima. Este video, ¿sabes cómo se va a llamar? Pasando la primer misión de este juego. De manjunto. No, yo voy a pasar el primer nivel. No, te la puedo creer. Ah, boludito. Está justo detrás de mí, ¿verdad? ¿Eh? ¿De dónde salió este pelotudo? ¿Es el mismo? Me parece que no me va a ir bien en este juego. Ahí viene el hill. Se hace el facha caminando. Ya más o menos le casé la mano. Nada, me están campeando la entrada, boludo. No puede ser que no pueda contra dos, boludo. Literalmente. Este juego me supera. Tranquilo. No me ve, no me ve. Estoy más tenso de lo que pensé, boludo. ¿De frente me puede ver? Te voy a hacer mierda. Está el otro ahí. Yo no veo a nadie. Ahora sí, hijo de mí. Ay, no tenía nada, boludo. Me olvidé. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ahí, despacio. Sin pegarle. La ejecución más tranquila del juego, me parece igual. Ahí está. ¡Bum! Esto fue un reto para mí. Este juego se me volvió personal. Ahora esto es personal. Uy, no, no puede ser lo que me costó. Cuando, cuando le late, cuando... Uy, no puede ser lo que me cuesta. ¿Qué? Cuando escuchás que le late el corazón, que es porque hay un enemigo cerca. No veo a nadie. No veo a nadie. Tu ninja. Ese campero de la puerta. Ah, no, ese va a campear la puerta. No, no me vas a agarrar. ¿Cómo me vio? Yo no sé. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Una rata, amigo. Estoy yo. Apare con todos los juegos. Qué onda. Ahí está. Qué lindo. Le estaba... Le estaba perfilando las cejas. ¡Vamoo! Media hora, Terry, para completar el primer nivel. Ah, quiere que siga así. Me arresté despido moviéndote. Pulsa L2 para moverte a la telométrica. Le quiero agarrar. Sí, gracias por avisarme antes. Fah, amigo. Está recaliente el medio ese. Amigo, pero se tomó todo el local, boludo. No, no terminaba más de mirar. Se murió con el pitilín al aire. De momento no veo a nadie. ¿Qué venís? Con cara de malo. Ah, le pegó una tremenda cogotada. No. La sombra es mi amiga. Soy como Batman. La curiosidad mató al gato. Ah, quedaron los dos iguales. Yo soy Batman. Batman no matan, dice. Esta es una descripción gráfica. Oh. No me digas que voy a tener que buscar algo. ¿Qué? ¿Cómo me pierdo yo en este tipo de mapas? ¿No hay nadie? Che, sacame ese rayo de luz. No. Salí, la concha de tu madre. ¿Dónde estaba ese curioso? ¿Qué pasa? Soy re cagón. Marica. Marica. No, todo por querer ejecutarlo en rojo. Toma. No podés conmigo. Oh, son dos. No, no sé. Yo me voy. Y sí, están los dos. Uno enfrente del otro. Campero de mierda. Corré. Oh, le hice la de Messi. Oh, hice un quilombo. Me choqué los tarros de basura. No va a salir ninguno. ¿En serio? Bueno, definitivamente no va a salir ninguno. No, tengo unos problemitas para jugar a esto. Se bate. Te lo voy a meter bien por la zanja. Pero la recu... ¿Puedo matar? Por favor. Toma, curioso. Acá estoy. No me queda ningún loquito más. Escuché a uno que veo un chiflido. Está ahí, está ahí, está ahí. Ay, lo podía hacer sigiloso. Pensé que no me iba a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Un poquito más te quería acercar. Sí, que no me iba a ver. Se me paró enfrente, boludo. ¿Cuál es la ejecución roja? A ver, en esto. Ah, yo pensé que le va a dar un buen batazo en los dientes. Bueno, ¿ya puedo seguir con la historia? Debe ser por acá, ¿no? Punto de control. Un violín me está mirando, boludo. Está lleno de rarito esto. ¿Qué es...? No puedo ni leer, tranquilo, boludo. Dale, mira para el otro lado. Si te querés mover de ahí, no se va a mover. Voy a tener que hacer la distracción. Nah, ¿cómo mierda me ves? Te voy a romper el culo, patada, boludo. Ah. Mirá cómo te tiro. Bueno, quedate ahí. Ah, tengo que usar lo del candado, es verdad. Ah, estaba la puerta del candado. Che, ¿lo agarré la barreta? Sí. Uy, ¿a dónde estaba la puerta? Ya me olvidé. Están concentrados en matar a estos palurdos. Ya terminamos la misión. No puedo ser sigiloso, ¿no? Los juegos de sigilo no se me dan bien. Como si no hubiera quedado colar igual. ¿Qué llegaba con el sótano? Una emboscada. Ah... ¿A puño limpio? Ahora sí viene lo chido. Bueno, a ver. ¿A ver si le agarro? Pará, 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 pará. Mirá para que yo te agarre. Uh, boludo, pero este tiene 300 kilos, boludo. Es una mole, este. Tranquilo. Toma, te la comiste. Toma, por las dudas. El pelado asesino. Vamos, segundo nivel completado. Bueno. Acá comenzaje también. Tres estrellas. Todos se murieron. Fin. Bueno. Luego de todos esos errores y haber jugado con los cuñones, más o menos. Sé que debe haber alguien que sabe jugar este tipo de juegos. Te pido perdón. Sé que no soy bueno. Sé que soy un desastre en sigilo. Pero bueno. En mi conclusión me pareció un buen juego. La verdad ya en 2023 no hay nada que no se haya visto en otros juegos. Así que la violencia, la violencia que dicen que hay, para mí, me pasa totalmente desapercibida. Tranquilamente se podría hacer una tercera entrega o incluso un remaster o remake. Aunque debo admitir que como boludo lo jugué en el emulador de Play 2. Y después me di cuenta que estaba la versión de PC. Pero bueno. Lo malo que yo le diría a este juego, al menos lo que jugué, es la cámara. Ya que tiene una cámara que se mueve según se mueve el jugador. No es una cámara libre al estilo GTA. Y se hace tosca al momento de querer ver si hay uno cerca o te querés dar vuelta. Te tienes que dar vuelta con el personaje y garras un montón. Lo bueno yo diría que es la ambientación. Es así toda retétrica. Hay sangre por todos lados y todo. Lo de tener tres estilos de muerte distintas según el color de las flechas también está muy bueno. Es bastante original. Hay variedad de armas. Sé que más adelante igual hay armas de fuego. Así que se ve que hay gran variedad de armas. La historia igual sí admito que es fuerte. Eso de ser un criminal que va matando mientras van haciendo una película. Sí es re que carajo. Es algo que nunca se había visto en los videojuegos. Al menos yo no vi. Pero bueno. Es un buen juego. Si te gusta el sigilo. Si te gusta el sigilo. Obvio. Dale like. Dale like al video si te gustó. Suscribite. Me ayudas un montón. Activa la campanita. No sé dónde. Corro no está. Para no perderte ningún video. Y compartir con tus amigos. Así se ríen de mi fracaso. Aprovecho para mandar un saludo a Franco22. Saludos crack. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.